Y he escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme Y que ya estás con alguien, que te ven feliz Que es curioso que hace dos semanas me perdiste tiempo Que falta de respeto, ya te descubrí Y piensa que yo por ti la vida daba Hoy sí que las apariencias se ganan Ojalá que el amor sea que se cree que quiera pensar Ojalá que el amor cuando el amor no vaya a pasear Desde que hay este dolor, dentro de un mal no complico Ojalá que el amor cuando te hagan sin que vayas a montar Ojalá que el amor por la noche no te deje de estar Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo Oh 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 ¡Qué felicidad me va a dar cuando estés en la radio! Porque en tu pasado ella se va a alterar Y pensar que yo cumplí la vida jamás Hoy sé que las apariencias... ¡Washington! ¿Cómo dice? ¡Ojalá! La de la vacuna se descienda y te quiera besar ¡Ojalá! La de la vacuna cuando se la mar van a vaciar ¡Y si se caiga el teléfono dentro de un baño público! ¡Ojalá! La vacuna cuando te dejan de ser y te vaya por el mar ¡Ojalá! La de la vacuna que no te dejes más y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo. Oh, 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 oh. Ojalá que vayas cuando se te acerque y te quiera besar. Ojalá que caiga un ramo cuando de la mano van a pasear. El que se te caiga te demoró dentro de un baño pulizón. Ojalá que te caiga que te vaya a jugar. Ojalá que me dejó toda la noche con te leí y más. Que hace tú me niñas, que hace tú me niñas, que te caiga y te quiera besar. Oh, 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 oh.